¿Qué es la universidad? ¿Qué es la universidad? Puede aspirar a ser prestigiosa y tiene prestigio. Pero el otro factor es el hecho de que ese prestigio, si no sale, o esos logros, si no salen de la universidad a la comunidad, tanto aquí como internacional, si no se divulga lo bueno que hacemos, entonces sufrimos de esa visión que es lo que uno observa. Así que por más cosas buenas que hagamos, por más cosas que nos lleven a premios y logros, si no sale eso publicado y si todo lo contrario, la prensa solo resalta cuando ocurre algo que lamentar, entonces ahí sufre el prestigio. Así que debemos fomentar el trabajo de altísima calidad, debemos asegurarnos de que nuestros egresados triunfan, salen bien preparados. Pero también tenemos que preocuparnos de algo que no hacemos muy bien y es la divulgación de nuestros resultados, de nuestros haberes, para que entonces cualquiera en la calle, en Puerto Rico, entienda que la Universidad de Puerto Rico es una universidad que amerita ese prestigio que aparentemente no tenemos. Y eso lo vamos a lograr por medio de los medios, por medio de campañas de divulgación de nuestro quehacer universitario. Bueno, obviamente la propuesta para financiar, nosotros tenemos un presupuesto, bastante generoso de hecho, que viene de la fórmula y nos preocupa, a mí me preocupa el hecho de que dentro de una contracción económica como la que vivimos, no podemos pensar que el presupuesto va a aumentar. Por lo tanto nos tiene que preocupar esa situación. Se habla naturalmente de buscar más fondos del fondo total, de hacer patentes, más investigación y todo eso son ciertamente contribuciones a las arcas de la universidad, pero son lentas, difíciles y no van a resolver de un día a otro nuestros problemas que encontramos. Me parece a mí que sí, una forma de ganar en dos frentes al mismo tiempo, sería volver a lo que era la universidad hace 10 años. Nosotros hemos perdido 15.000 estudiantes y esos 15.000 estudiantes aportan a las arcas de la universidad. Pero ganamos doble porque también al ganar esos estudiantes estamos volviendo a ofrecer más oportunidades a más jóvenes de Puerto Rico. Así que a corto plazo eso nos podría ayudar a solventarnos un poco. Y también yo creo que tenemos que mirar con muchísimo cuidado cómo nosotros utilizamos los muchos recursos que ya tenemos. Es decir, buscar ahorros, buscar formas de una gerencia más ágil. Hoy en día con medios electrónicos ya hay muchas cosas que se deberían hacer automáticamente, desde la matrícula hasta las finanzas, hasta la consideración de nuestros programas, sin tener que recurrir a tanto papel y tantas oficinas. Y eso yo creo que esa forma de hacer nuestra gerencia más ágil también y de ahorrar en energía, de ahorrar en transportación. Hay sitios donde nosotros todavía creo que podemos cuidar el presupuesto como si fuera el de nuestra casa y cuidar cada dólar. Porque se puede ahorrar un millón de dólares cortando algo que cueste un millón de dólares. Pero también se puede ahorrar un millón de dólares si ahorramos un dólar un millón de veces. Y creo que por ahí es donde vamos a encontrar algo de asunto de solver. Bueno, hay muchas situaciones que atender y están ahí. Ciertamente, si hasta entonces no hemos resuelto definitivamente la situación que nos ha preocupado y nos ha dañado en los últimos años, que tiene que ver con los fondos de la Fundación Nacional de Ciencias, eso sería, y yo sé que eso se está trabajando, si no, si hay que darle seguimiento hasta terminar con eso, que tanto nos costó prestigio, de hecho, pero también nos costó muchos millones de dólares. Y nos costó que investigadores no puedan continuar con su trabajo. Nos costó que investigadores se hayan ido de la universidad. Y eso hay que atenderlo, especialmente si queremos salir a ser de las mejores universidades de Latinoamérica. Entonces tenemos que transformar eso. Y como parte de eso también tenemos que atender el hecho de que es inaceptable que a los profesores, docentes que hayan llegado al punto donde merecían un ascenso, por ejemplo, que eso no se haya otorgado. Eso es una política completamente ajena y en contra de lo que debe ser un proceso universitario. Así que eso es un, y también, como te digo, la reingeniería del sistema informático, para que todo se haga más fácil, más transparente, es parte de lo que yo empezaría a impulsar muy rápidamente. Eso requiere del estudio cuidadoso que se está haciendo sobre las respuestas, las soluciones que se deben proponer para que ese sistema se mantenga. Porque es donde todos a largo plazo, a 30 años, esperamos poder tener el beneficio. Lo único que debe estar claro es que cualquier propuesta de cambio tiene que ser una que sea avalada por los afectados. No puede ser impuesta, como esto es lo que vamos a hacer, sin una consulta. Para que todos entendamos que estamos de acuerdo, posiblemente, en los sacrificios que va a haber que hacer para mantener ese sistema viable. Pues fíjate, atando con lo que dije al principio, nuestros medios de divulgación, radio, diálogo, estamos aquí, son muy importantes y creo que deben de expandirse. Porque tenemos que llegar al público, por ejemplo, diálogo, periódico al cual yo he colaborado muchas veces, pero ¿a quién llega? ¿Verdad? Llega a nosotros los universitarios. A mí me encantaría ver a diálogo en las farmacias, ¿verdad? Porque necesitamos justo esa comunicación con todo el mundo, exaltando a los valores de nuestra universidad y los quehaceres de nuestra universidad, para la cual posiblemente haya que pensar nuevos modelos de mercadeo y de hacer las cosas. Lo mismo WRTU, yo fui miembro fundador de Radio Universidad. Y ahí lo que necesitamos es que llegue a toda la isla, como programación de altura, de alta calidad, para que otra vez el pueblo de Puerto Rico se entere de primera mano de qué es lo que hace bueno nuestra universidad. Y la editorial también tiene que rediseñarse, creo yo, para salir más afuera, para producir, para ponerse al día con lo que es en este difícil momento. Porque todas las editoriales en todo el mundo, y yo escribo libros y sé lo que digo, se encuentran en una situación de dificultad en publicar libros, así que ahí también hay espacios, posiblemente electrónicos, para ver cómo uno abre nuevos nichos, nuevos mercados, para mantenerse a flote.